Arrancan los competidores de la primera competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha Limonayestan a tomar la punta, ataca por fuera el favorito Seven Sharns, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero Mike Indy, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo el caballo Sainemus Kerr, mientras que el 13, el Jemper Henschman, se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, solamente tres cuerpos del primer lugar, el 12, Limonayestan con Tyler Reis está adelante, presiona por la parte central el caballo Seven Sharns, muy cerca en el segundo, en el tercero por la parte externa aparece Sainemus Kerr, por la baranda lo hace Mike Indy, mientras que el 13, Henschman, está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, van al giro de la primera curva, domina Limonayestan, presiona Seven Sharns, por la parte externa está solamente el pescuezo, en el tercero Mike Indy a la expectativa, en el cuarto Sainemus Kerr, mientras que el 13, el caballo Henschman, está en la última colocación, 47-13, el parcial para la media milla, dominando Limonayestan, presiona Seven Sharns por la parte externa, en el tercero mejora Sainemus Kerr, en el cuarto Mike Indy, por la parte interna y continúa el 13, el caballo Henschman, en el último lugar a uno, seis cuerpos del primer lugar, se defiende por dentro Limonayestan, ataca Seven Sharns por la parte externa, está en cabeza a cabeza, en el tercero Mike Indy, viene a buscarlos, en el cuarto se queda el 4, en el quinto y último continúa el 3, Henschman en uno, 11-3, el parcial para los seis furrones, continúa la dura lucha entre Seven Sharns y Limonayestan, por la parte interna Mike Indy se acerca desde el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para Seven Sharns, toma ventaja de dos cuerpos, insiste ahora Mike Indy, por la parte externa, Seven Sharns se escapa con tres, con cuatro cuerpos, Mike Indy pasó al segundo, pero se escapa el 5, con Juan Hernández y no puede perder a puro brazo, ganó el 5, Seven Sharns, segundo Mike Indy, tercero Limonayestan, cuarto Henschman, último para Silent Muscarrier.